¡Ahhh! ¡La chai! ¡Ya hay demasiado miedo! ¡La cabeza! ¡Y tú no p*** tienes! ¡Tú no tienes poder! ¡Yo tengo un poder, coño! ¡Chico, que te va a ocurrir! ¡Aleee! 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 ¡No he me dejado! ¡Jay! ¡Aleee! ¡Estoy Arta! ¡Y da polla India! ¡Aj, que no tienes poder! io tu tu poder ¡Y da polla India! ¡Tú no tienes poder! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!